Casos a investigar, de los cuales son los dos de relevancia, de una persona que habría agredido a su pareja, está en esa etapa de que ya ha sido cautelado y ya posiblemente ya se ha enviado a la cárcel de Mocoví. Y otro de una trata y tráfico de personas, donde el día de anoche ya hemos podido esclarecer el caso, ya tenemos detenidos y estamos esperando ya la disposición judicial, porque el mismo ya ha sido puesto a conocimiento fiscal. En el caso de trata y tráfico, ¿cuánta es la edad de la persona que... Me parece que tiene 14 años. ¿Ya? Y son dos personas, uno boliviano y la otra extranjera, los dos estarían llevando a la menor con destino a Chile, a trabajar supuestamente. Pero si no tenía conocimiento ni su madre, nadie, que la chica estaba yendo, entonces automáticamente también se trata de tráfico de personas. ¿Cómo es que ustedes se enteran de este caso? ¿Hay denuncia? Es durante el trabajo de patrullaje, durante el trabajo que realiza la policía día a día en nuestra población, es por ese motivo que muchos casos están llegando a enterar y estamos tratando de esclarecer, tratando de que el trabajo de la policía siempre esté en beneficio de nuestra población. Bueno, esa es mi intención y de acuerdo a mi intención se están realizando los trabajos necesarios. ¿Para qué? Para que nosotros como policías defendamos a las personas y ese es mi trabajo y eso es lo que se está haciendo. ¿Cuándo hay casos de menores de edad, la Defensoría toma conocimiento? Sí, se hace un caso con menores de edad, se llama a la Defensoría y la Defensoría tendría que venir a ver el caso para que ellos se hagan cargo. ¿Por qué? Porque en dependencias policiales no puede estar un menor de edad. ¿Actualmente dónde está la menores de edad? Ya está con sus padres. ¿Sería de acá, de Runa Baque? No, es de una población cauchal o collana, no me acuerdo. ¿Sobre la carretera? Sí. Bueno, recomendación siempre a la ciudadanía. Que tengan más cuidado con sus hijos, no por el hecho de que los padres se vayan a pasear o vayan a trabajar todo el día y se pierdan en el campo. Una semana, dos semanas no van a tener contacto con sus hijos. Es por ese motivo que los menores se están dedicando a hacer otras cosas.